Esto es Q&P Radio. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Estamos en los premios más importantes de la música electrónica, los Wellness Music Radio Awards Bailos 40. Movimiento Naranja, Movimiento Naranja. Movimiento Ciudadano. Y en los Wellness Music Radio Awards está el Dr. Armando Barrera. Y nos sacaron, nos sacaron así, bueno, nos salimos porque está lloviendo sabroso. Y nos dijeron, por favor, resguardense un poco de la lluvia en lo que termina de llover para que continuemos con el show. Estuvo muy gallego, ¿no? Vamos a ver si es para la lluvia y seguimos aquí con Q&P en los Wellness Music Radio Awards. Y después de que la lluvia nos hizo una mala jugada, los Wellness Music Radio Awards 2018 Bailos 40 regresan en unos instantes. Va a reanudar supuestamente en cualquier momento, así que... Nos falta ver a Jack Jones, a Robin Schultz y al señor Steve Yonkey. Mira, es para lo que vine. Entonces, ahorita les seguimos enseñando lo que va a ser los Wellness Music Radio Awards. La lluvia no para porque el mundo gira. El mundo no gira. Lo mueven los DJs en CDMX. Y reiniciamos los World Dance Music Radio Awards. Y con la mano, está Armando Barrera y está Rehab. Llovió, se casi canceló, pero ahora sí, aquí está. Steve A.Y.O.K. En el escenario de los World Dance Music Radio Awards para cerrar con broche de oro esta ceremonia de premios. Y con el escenario de losolanos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De este lado Salvador Chávez, arroba Chavo y quizá Chávez Chicao. También estuvo Pico Navarro, vean su canal y vean su video en YouTube. Porque ahí salimos a cada rato nosotros. Salí pintado en la cara, bueno. Estuvo muy bien, pero bueno. Con el Coloso de Santa Úrsula nos despedimos. ¡Ahí nos vemos! ¡Hasta la próxima! Gracias World Dance Music. ¡El mundo nos gira! Eh, los... ¿Qué? ¡Nos mueven los DJs! Desde CDMX. ¡Adiós! Esto es Q&P Radio. ¿Qué está pasando?